se pueda toda la información y la realidad de lo que está pasando aquí esa que los medios tradicionales no están mostrando ayer cometí un grave error se empezó a viralizar un audio de una mujer que decía cosas espantosas que se refería a nuestros jóvenes y al pueblo de una manera terrible y luego me pasaron quien supuestamente sería la voz de esos audios impulsivamente fui y me conecté al en vivo de Valeria García en donde afirmé que ella era la responsable de estos audios y esto no es verdad esta información es falsa así que públicamente quiero pedirle perdón a Valeria García y retractarme completamente de lo que dije así que Valeria te pido perdón lamento muchísimo todo lo que está pasando alrededor de esto no sé en qué momento de toda esta historia terrible para ti llegué pero en ningún momento quiero incentivar el odio en ningún momento quiero incentivar a la gente a que te ataque y quiero una vez más decir que Valeria García no es la responsable de estos audios y que pido perdón públicamente